Bueno, Alex, aunque suene presuntuoso, es lo que tocaba hacer hoy, golear para ganar en confianza, ¿no? Bueno, tocaba. Qué fácil puede llegar a sonar, ¿no? Ni mucho menos. Hace dos semanas tuvimos un partido contra un equipo de la zona de abajo de la clasificación en casa y solo pudimos empatar. Por lo tanto, pues bueno, súper contento por la victoria, porque además ha sido de una manera contundente que creo que al equipo le va a hacer crecer todavía más en el grado de confianza, sobre todo en la parcela ofensiva. Pero ya digo, sobre todo valorando lo que cuesta al final por el momento competitivo y por lo que cuesta en este caso sobrepasar a cada rival. Creo que el equipo ha hecho un partido muy completo, defensivamente quitando 6-7 minutos de la primera parte al final, que sí que hemos estado un pelín más incómodos, pero que tampoco han generado ninguna ocasión de peligro. Hemos hecho un partido prácticamente, pues eso, minimizando las ocasiones del Santa Marta a algo de balón parado. Y luego en ataque, pues bueno, el equipo ha vuelto a generar y hoy sí, pues hemos tenido ese grado de eficacia que el equipo venía buscando. Decíamos que lo importante era generar las situaciones y evidentemente que el equipo ha demostrado que tiene jugadores con capacidad de hacer gol. Y hoy de nuevo, pues bueno, en una de ellas Chiro ha abierto el marcador, que era importante abrir la lata antes del descanso. Y luego en la segunda parte creo que hemos generado suficientes como para tener este resultado contundente. Mucha gente por banda, ¿no? Habría que abrir el camino por ahí y por ahí se ha conseguido. Sobre todo las jugadas de Chirola y luego, bueno, pues Zazu, Hagi, o sea que, bueno, más o menos por ahí ha venido un poquito el desequilibrio, ¿no? Sí, era una de las claves del partido, el atacar desde la amplitud. En este caso hemos optado por la variante de Zazu atrás y Hagi un poquitín más adelante. Tanto para tener a Zazu en el balón parado, pero también, sobre todo, aprovechando el momento de forma que tiene Hagi a nivel físico. Creo que ha hecho unos minutos muy buenos en esa posición que no había jugado en todo el año. Y por el otro lado, Chiro, pues bueno, creo que ha sido quizá el jugador más desequilibrante en el uno contra uno. Encima ha tenido la recompensa del gol. Creo que es un ejemplo de lo que es este equipo. Un jugador que insiste, que insiste, que no estaba teniendo ese grado de eficacia de cara a gol, pero que nos estaba dando muchísimo y hoy ha tenido ese premio. Bueno, en eso nos basamos, en ser muy persistentes, en intentarlo siempre, en no bajar los brazos. Y al final, pues no siempre, pero generalmente se suele tener recompensa al trabajo. Importante los tres puntos, los cuatro goles, pero también importante el volver a la portería cero, ¿no? Sí, al final, ya digo, creo que han tenido una situación, Joel, en un tiro a la media vuelta muy difícil y un tiro desde fuera del área también lejano. Y luego, aparte de eso, el balón parado y un par de contras ya al final con el resultado un pelín más decantado hacia nuestro lado. Por lo tanto, pues bueno, eso nos da mucha estabilidad, nos da mucha seguridad y al final es uno de nuestros principios donde nos queremos sostener. En la estabilidad atrás, en la seguridad y, bueno, muy contento porque dejar la portería cero nos da muchísimo. Ser el equipo que menos goles encaja da muchísima seguridad y en ese sentido, pues ojalá podamos seguir en ese nivel competitivo. Y volver al liderato supongo que no es un dato nada despreciable, sobre todo cuando queda lo que queda y la mejor posición para poder defenderla es estar ahí arriba, ¿no? Bueno, evidentemente que estamos contentos por ir primeros, pero pues entramos ahora en el último tercio de la liga. Además, el tercio donde se decide realmente el premio del pastel, como les he dicho a los jugadores. Y bueno, en esa perspectiva tenemos que buscar ese grado de equilibrio entre saber que queda mucho, todavía 10 partidos puede pasar muchísimas cosas. Cada partido ahora mismo tiene esa capacidad competitiva que te hace poder cambiar de una semana a otra. Pero por contra saber que ya estás eso, en el momento donde queríamos llegar, el momento tercio-final de temporada, con el equipo bien posicionado, con el equipo fuerte y, bueno, nos hace estar ilusionados para este final de temporada. Ninguna tarjeta, también importante. Y bueno, ¿cómo están Pesca y Manu Calvo para el partido de Júpiter? Que yo creo que va a ser una gran revalida tal y como está el filial de la cultural. Bueno, en este caso ninguna tarjeta. En ese sentido también es uno de los aspectos que más incidimos para no tener esas situaciones del propio partido con jugadores condicionados. Y luego, sobre todo, también de cara a ese medio plazo de que no nos carguemos con muchas tarjetas en la plantilla. A partir de ahí, Pesca tiene el martes otra prueba para ver un poquitín porque parece ser que es de menos dimensión de lo que parecía. Pero todavía hay que ser cautos. Yo creo que es difícil que pueda llegar para este próximo partido. Y en el caso de Manu, yo creo que sí que va todo normal. El viernes entrenó, no terminó de estar con buenas sensaciones después del entrenamiento. El entrenamiento es algo bien y creemos que con estos tres días de descanso que va a tener adicionales, creemos que el martes ya se va a poder incorporar al mismo ritmo que sus compañeros. No ha habido nadie, salvo el susto de este final de Jaime, que se ha quedado un susto y lo de Fer. Por lo tanto, creo que es muy importante que en este tramo final esté toda la plantilla disponible, no solo a nivel de disponibilidad física o por tarjeta, sino sobre todo a nivel mental con el reto que tenemos delante. Y en ese sentido, creo que este equipo está dando unas muestras de sentido de pertenencia, de vestuario, de equipo, que nos hace estar muy ilusionados porque ellos nos dan esa sensación desde fuera y desde dentro. La jugada de Coque demuestra un poco los enchufados que están, sobre todo, tanto los que empiezan como los que entran después. Y siempre has comentado la importancia de tener a los 21 al 100%. Totalmente. Sabiendo que cada contexto, además, requiere a veces de unos jugadores. Zazu venía unas semanas de no jugar y creíamos que era importante que pudiese entrar. Lo ha hecho muy bien. Y luego la gente de banquillos, que es la que nos da ese plus. Ahora mismo lo normal es que en las segundas partes es donde se resuelven los partidos. Y en ese sentido, el tener las garantías de la profundidad de plantilla que está teniendo el equipo hasta ahora, pues nos da mucha fuerza. En ese sentido, hoy, pues bueno, he tenido que dejar sin jugar a Adri, a Irra y a Uli. Y pues me voy fastidiado porque quiero que le ayuden al equipo, porque sé que pudiesen haberlo hecho, pero el reglamento no me deja hacer más cambios. Pero vamos, en ese sentido, creo que si somos capaces de mantener ese nivel competitivo interno, siempre potenciando el vestuario del equipo por encima, como lo están haciendo hasta ahora, pues nos hace también, ya digo, tener ese punto de optimismo y de ilusión, porque es una de nuestras mayores fortalezas. Siguiendo en ese aspecto, ¿no? El partido también ha demostrado eso, que la plantilla es amplia, pero también personificando a algunos de los jugadores, lo de Chirola ha puesto también muy de cara el partido. Si no está Chirola un día está U, si no, es decir, estáis todos y están todos a un gran nivel. Sí, al final hoy teníamos dos bajas, que ya habéis comentado, de jugadores que estaban teniendo mucha continuidad, como Manu y como Pesca, y sin embargo el equipo, pues bueno, tiene esa capacidad de confianza interna. Creo que es clave que no peguemos bandazos, veníamos de tres empates, pero analizándolo, el equipo estaba compitiendo bien, analizándolo eran dos salidas como la de Almazán y la de Ávila, que tenían mucha dificultad y en ese sentido, pues era tener esa tranquilidad, esa confianza interna, para no pegar bandazos internos que nos pudiera generar esas dudas. Todo lo contrario, refuerzo positivo, confianza y luego saber que ahora mismo tenemos que dar esa vuelta de tuerca que el equipo ya ha dado otra vez en casa, con mucha determinación desde el principio a por el partido y sabiendo eso, de la dificultad que tiene cada partido. Ese gol de Pedro, imagino que le llena de moral, visto que lo marcaba desde Miranda, si no me equivoco, un poco la recompensa, el trabajo que hace por sus compañeros y por él mismo en estas jornadas. Sí, muy contento por siempre, por la gente que hace gol, en este caso Pedro, también Vitolo, creo que le va a venir bien ese gol final, en este caso de Chiro ya lo hemos comentado y por supuesto que Ayub, que es nuestro mayor goleador y por lo tanto importante que tengamos esa amalgama de jugadores que puedan hacer gol y que no solo por jugadores individuales, sino también diferentes maneras de hacer gol. Hoy el primero creo que ha venido una situación por banda izquierda de centro-lateral, hemos tenido el gol del tercero de Ayub que viene en una segunda acción de un balón parado, bueno, eso es lo que a nosotros nos ocupa, el tener muchos argumentos ofensivos para que el equipo contrario no nos pueda tapar una única vía, sino que tenga que estar pendiente de varios jugadores y de varias maneras de hacer daño. Jaime un susto, ¿no? Sí, nada, en principio se le ha quedado un pelín trabado el tobillo porque el campo, no sé si se veía bien desde arriba, pero estaba muy duro por las heladas de esta semana, estaba algo irregular en algunas zonas y bueno, pues en este caso ha pillado una zona que no estaba muy bien, pero se ha quedado eso, en un susto, esperemos que en las próximas horas no se le inflame y que pueda estar desde el martes con el resto de los compañeros.